Buenas noches. Sí, mirá, en el barrio hemos tenido muchos hechos de inseguridad en negocios, en casas particulares. Y esta propiedad, yo he hablado con el dueño de la casa, pidiéndole que corte los yuyos. Ahora, gracias a Dios, la municipalidad sacó un kiosco que había y tapaba toda la luz, y era una oscuridad tremenda de noche. Pero, como ustedes ven, esta casa ya ha venido a la policía de la noche porque hay gente que se queda acá y no sabemos quiénes son. La ventana de este lugar está abierta, los otros días estaba abierta la puerta también, y a medianoche pasa gente por acá, mujeres que van o vienen de trabajar y no sabe si desde acá adentro llegan a atacarlas. ¿Usted llama a la policía, a sus vecinos también? Sí, 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 la policía concurre, vienen, hacen todo un control del lugar, revisan todo, pero no encuentran nada. Es decir que están sin respuestas ustedes, pero bueno, es permanente el ingreso de personas, dicen. Y sí, en este lugar de noche, tardes, se han reunido acá, la policía vino las otras noches, cerró las ventanas, la inmobiliaria puso nuevamente los carteles como corresponden, porque también están abiertas las ventanas esas, y nuevamente veo que están abiertas las ventanas de vidrio que tiene esa puerta. Esa puerta estaba abierta las otras noches. Esto despierta temor en ustedes como vecinos, ustedes vecinas lindantes, señora. Y también comentaba que le habían destrozado una ventana. Sí, acá asaltaron al señor de la carnicería, una casa particular a la que le rompieron la ventana del frente. Se dice que andan por los techos y que son bandas conocidas. Bueno, eso es lo que comentan acá todo el barrio, porque todo el barrio, quien más, quien menos, ha tenido algún problema con la inseguridad. Gracias. 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 Gracias.